Buenas tardes y bienvenidos a Noticias 25. Hoy iniciamos nuestro noticiario. ¿Qué? ¿Ya estamos en el aire? Tú calla ese que chupozo. Vale. Como les decía, empezamos con una noticia de última hora. El grupo extremocentro Expresidents, más conocidos por organizar orgías clandestinas con animales vivos, han dado por finalizado su nuevo disco Cómete un pobre, que a partir de hoy mismo estará a la venta en todas las grandes superficies. Tenemos a nuestro reportero Jorge Salvado en la FNAC de Alameda Urquijo en Bilbao, donde la cola para adquirir el trabajo da la vuelta al edificio. Dinos, Jorge, ¿qué ambiente se respira en las puertas del establecimiento? Bueno, pues sí, mano. Como bien dice, la gente lleva aquí guardando cola desde hace dos días para no quedarse sin su copia del nuevo disco del Presidente, como esta señora. Señora, lleva tiempo esperando la cola. ¿Qué estás diciendo tú? Pues claro, mi mamá. Yo llevo aquí los del viernes. A la noche, ¿eh? A la noche. Que me ha pedido mi hijo que estos chicos son muy buenos. ¡Qué emoción! Gracias por dar amables palabras, señora. ¡Ay! ¡También tenemos a un chico! Perdona. Eres fan del grupo, supongo. Qué va. Si a mí me parecen una p*** mierda. Pero como regalan gondones de fresa con CD, pues... ¡¡Esto es! ¡Veo! 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 ¿Ya te he terminado el programa? Que sí, joder, pesada, pero calla y sigue chupando.